Mañana, desde Nueva York, estamos en Cocina Taller, en la 213 Street, en Alto Manhattan. Estoy impresionado con este lugar, yo. Ya quiero que sea de noche para venir para acá. Y desde aquí, vámonos inmediatamente con Ramón Mercedes. Con el de aquí. Con el de aquí. Para que nos ponga el día de cómo va todo este proceso de estas primarias que tenemos mañana. Adelante Ramón, ¿cómo estás? Sí, sí, buenos días a los amigos televidentes y a este magnífico equipo que se mantiene al día orientando la comunidad nacional e internacional, calculada en millones de personas. Así es. Millones por mucho. Mañana son las elecciones, las primarias que se celebran aquí para escoger los diferentes candidatos a cargos electivos. Llámese alcalde, contralor, el fiscal de Manhattan, los presidentes de condados. ¿El contralor se elige también? Sí, lo van a elegir ahora. Sí, sí, aquí se elige el contralor. Bueno, 30 y pico de concejales de los 51 existentes y varios líderes distritales. Pues bien, el total de votantes... Ah, no, escúcheme. Las elecciones anticipadas... Las elecciones anticipadas concluyeron ayer y según se informó llegaron a votar o llegamos a votar porque voté anticipadamente 192 mil. Eso son por correo, ¿verdad? Sí, por correo y se van a las urnas, también se abrieron. Ah, no, no. No, 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 no. Oh, qué bien. Es una felonía federal, te caben muchos años de cárcel aquí. Ya. Si se comprueba un intento siquiera de fraude. Ay, papá. Y yo voy, si tu nombre es fulano, está, venga, doy la dirección completa. Ahora, la firma mía tiene que coincidir con la que está registrada en el manual. Ustedes, venga, pues bien. Y el contralor, ¿qué condiciones debe tener? ¿Simplemente cualquiera se puede postular o debe ser una persona con condiciones? Sí, no, tiene que tener conocimiento porque quien fiscaliza los recursos de la ciudad supervisa son miles y miles de millones de dólares. Pues bien, decíamos que el total de votantes demócrata en la Gran Manzana, en los cinco boros, asciende a la totalidad de tres millones trescientos setenta y seis mil trescientos cuarenta y uno. De los republicanos tienen, en los cinco condados, quinientos mil ochocientos cuarenta y ocho registrados. De eso, hay un millón ciento catorce mil seiscientos tres que están distribuidos en diferentes partidos pequeños y otros que no se registraron. El total de votantes aquí en la Gran Manzana asciende a cuatro millones cuatrocientos noventa y dos mil y algo. Pues bien, Brooklyn es el condado donde más votantes se han registrado. Tenemos que en Brooklyn hay un millón quinientos sesenta y cinco mil doscientos nueve votantes correspondiendo al partido demócrata, un millón ciento tres mil quinientos noventa y cuatro y al republicano ciento tres mil ochocientos seis y trescientos veinticinco mil ochocientos nueve distribuidos en pequeños partidos y no se reinscribieron. Le sigue Queens con un millón doscientos sesenta y siete mil seiscientos cuarenta y cuatro personas registradas, correspondiendo a los demócratas la cantidad de ochocientos siete mil ciento ochenta y siete y a los republicanos ciento treinta y nueve mil trescientos ochenta y cinco y el resto de trescientos veintiuno mil setenta y cuatro distribuidos en otros partidos y no han y no se llegaron a registrar. Luego le sigue el condado de Manhattan con un millón setenta mil ciento sesenta y cuatro votantes, correspondiendo a los demócratas la cantidad de setecientos cincuenta y seis mil quinientos ochenta y uno y a los republicanos ochenta y tres mil doscientos setenta y cuatro y doscientos treinta mil distribuidos entre pequeños partidos y no se reinscribieron. Le sigue el Bronx con setecientos setenta y dos mil doscientos setenta y nueve votantes, correspondiendo a los demócratas la cantidad de quinientos setenta y siete mil setecientos setenta y a los republicanos cuarenta y cuatro mil seiscientos diez y ciento noventa mil noventa y nueve distribuidos en los pequeños partidos y no se registraron. Y por último, el condado de Staten Island, con trescientos diecisiete mil cuatrocientos noventa y cuatro votantes, correspondiendo a los demócratas la cantidad de ciento treinta y un mil doscientos nueve y a los republicanos noventa y ocho mil setecientos treinta y tres y ochenta y siete mil quinientos doscientos doce distribuidos en los pequeños partidos y no se llegaron a inscribir. Actualmente hay en la Gran Manzana unos trescientos mil o un poco más de trescientos mil dominicanos con derecho a votar y unos setenta de ellos aspiran entre los quinientos veintinueve participantes en este proceso electoral, unos setenta dominicanos aspiran para las diferentes posiciones. Hay uno que apira a la alcaldía, el caso de Fernando Mateo por el partido republicano, a Contralor, hay varios, Defensor del Pueblo, hay varios, para los presidentes de los condados hay varios, incluyendo algunos dominicanos en Manhattan, el Bronx y Brooklyn, y la mayoría de los miembros del Consejo Municipal, la fiscal del distrito, dije, y los líderes distritales. Ahora bien, los que logren ganar mañana en los demócratas, visto ya los datos numéricos, son seguros ganadores en las elecciones oficiales del próximo tres de noviembre. Ahí tienen un informe más o menos. Acuérdate, acuérdate que la política da sorpresa. Sorpresa te da la gracia. Pues vamos a decir, no seguros ganadores, que tienen las mayores posibilidades. Vamos a decir, que tienen las mayores posibilidades. Julio, pero es que mucho a poquito. Oye, no lo duden, que vea el escenario de Francia, Julio. En Francia, los candidatos que se proyectaban ganadores, que eran los de la derecha, en la mayoría de la parte de la zona, resultaron derrotados. Pero eso es Francia. Aquí, Nueva York, siempre ha sido demócrata. Así mismo es, doña Consuelo. Así mismo es. Siempre ha sido demócrata. Ahí no hay la menor duda que los demócratas que salgan elegidos mañana, tienen el 95, el 99% de salir elegidos. Ahí no hay tutía. 99% de salir elegidos. Digamos que tienen el 1% de intradito. Bloomberg ganó siendo, aunque ganó con el voto independiente, ganó siendo república. Sí, pero con una maquinaria, atento a cuarto, demócrata, ¿qué te pasa? Que los republicanos no la tienen ahora mismo. Y más con esa promesa, Ramón, que... Lo que necesitan, los demócratas, no se lo han proporcionado. Bueno, Fernando Mateo dice eso, Adam dice eso mismo también. Es decir que... Ramón, esta promesa del presidente Biden, de hacer toda esta inversión, el trabajo, todo eso juega en estos momentos también. Claro. Yo votara por Biden otra vez. Sí, sí, sí. Y mira que me gustaba Trump. Aquí no hay cuestionamiento en el estado de Nueva York, y menos en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo? Es demócrata, que no hay cuestionamiento. El caso es no enterrar antes del sepelio a Fernando Mateo. Así es. A Fernando Mateo lo han querido enterrar antes de que se muera. Y le reclaman de que no viene a la comunidad dominicana, y esa es su comunidad, porque tiene que venir, él tiene que buscar el voto. Eurica Brown, adelante.